Hola, hola chicos, chicas, estamos acá en Zoom en vivo con un dominguito de repaso del libro de los siete preceptos de Noah o las siete señales de tránsito divino, escrito por el rap Daniel Hinnerman y comentando con las chicas del grupo de TAP, súper contentas, vamos a grabarlo ahora y bueno, Zula ya había comentado algo, pero le pedí que lo repita porque está súper, súper power lo que está comentando, así que ma Bueno, no sé si me va a salir exactamente igual Te va a salir Bueno, de todo lo que yo he leído, no lo leí todo, por supuesto leí una parte, varias veces lo leí porque no sólo quería leerlo, sino que quería asimilar lo que ahí decía Lo que me impresionó es que justamente las siete señales de tránsito no son siete, son seis para los hebreos y siete para los demás, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esas siete? Esas siete no son únicas, sino que se abren en ramos de posibilidades para que nosotros vivamos en un orden espiritual, ¿no es cierto? Bueno Luego de eso, otro de los temas que realmente me impresionó, bueno, esas señales son los mitzvot o sea los preceptos traducidos para que entendamos serían los preceptos que como dije antes no son siete, si son treinta, cuarenta, van apareciendo, ¿por qué? Porque se hace muy fino el hilo cada vez, más fino acerca de lo que nosotros debemos cumplir para estar bien cerca del Señor Una otra de las cosas que me conmovió es que cuando el Señor hizo la luz, no había ni estrellas no es la luz de las estrellas y de la luna las que iluminaban el mundo sino era una luz creada únicamente por Hashem para el hombre Pero se dio cuenta que el hombre no usaba, no ocupaba esa luz Entonces la escondió ¿Dónde la escondió? La escondió justamente en la Torah Ahí está el que se acerca a Dios con sinceridad, con amor y quiere crecer en la relación con Él Ahí puede, ahí Dios le abre la luz que la iremos viendo como dije después de a poco a medida que vamos creciendo en el amor y en el acercamiento a Dios ¿No? O a Hashem ¡Guau! Otra de las cosas que me encantó Otra de las cosas que me encantó ¿Cómo los hombres nos aferramos al mundo ficticio? O sea, a la mentira ¿No? Y nos vamos alejando de la verdad ¿Dónde está la verdad? La verdad está en lo genuino Justamente en la mitzv En los preceptos, en el cumplimiento O sea, ¿dónde está, diríamos, en la espiritualidad? En el desarrollo de nuestra relación con Dios En la evolución hacia algo superior ¿No? Hacia lo mundano Entonces eso que lo mundano es aquello justamente que nos aleja de la verdad De la verdad genuina De la verdad auténtica ¿Listo? Gracias, gracias Leí otras cosas Pero esto es lo que leé muchas veces Porque para mí era de vital importancia comprenderlo Y asimilarlo Porque además de lo intelectual Además de eso Lo hice carne O sea, me conmovió ¿No? A ver, Lore Y Adri Que nos cuenten Yo la verdad es que, bueno Nosotras somos nuevitas en este camino Hasta hace un mes O dos meses Ni siquiera había escuchado hablar de la Torah Te lo digo sinceramente O si lo escuché Era un tema que para mí estaba Muy, muy lejano Y sabes que me llama mucho la atención En este libro Y en las cosas que he estado leyendo un poco del RAD Es como Como la inteligencia que le da el padre, ¿cierto? Hacen Para poder transmitir Tanta información Que, como él habla en el libro Que es tan, ¿cierto? Que es ilimitado O sea, es infinita Que la baje a uno Que nunca ha escuchado hablar de esto Y que no entiende absolutamente nada Y que la baje de una manera Tan práctica Tan clara O sea, usó Algo que, una película que a mí me impactó Cuando la vi Y la usa en varias partes del libro Y a ti se te hace tan claro Porque ese mensaje Yo cuando vi esa película A mí fue una película maravillosa Porque también la entendí No desde la ciencia ficción Sino que desde el mensaje que existía detrás Y en muchas partes el RAD Hace mención a esta película Y a uno le queda tan claro Claro, como lo ficcional, ¿no? Sí, como eso Claro, que como detrás de eso Hay un mensaje tan, tan infinito Y grande Y que tiene que ver con muchas de estas leyes Que como tú bien decías Sule, que van Cada una de estas se va abriendo en cientos O sea, el hecho de robar Es no robar el dinero No robar el tiempo No robar, cierto El sueño de otra persona Y así todo se va abriendo Y como de esto Hilando cada vez más fino Y entendiendo que Quizás estas señales de tránsito Que él nos entrega Son definitivamente Las pequeñas Las grandes puertas Que te abren Y que te llevan A cientos de caminos cada una Claro Es lo que me llama la atención La facilidad que él tiene Para entregar un mensaje Tan difícil Del cual yo Como te digo Recién estamos partiendo en esto O algo hemos leído Y yo me siento absolutamente ignorante Y la calidez con que él lo toma Esta información maravillosa Y la entrega a gente como uno Que está en ignorante Y que puede entender un poquito Un día Al otro día lo vuelve a leer Y entiendes otro poquito Y eso lo agradezco Porque realmente me No sé Me mueve Me mueve Y me conmueve Y me insta A seguir aprendiendo A seguir estudiando A tratar de comprender Porque quizás Aquí uno se da cuenta Que todos los caminos Que uno ha tratado de seguir Están convergiendo en uno Y eso es lo que siento ahora Y esto me da La certeza De que es así Así que feliz Muy bien Y Adri Mira Yo contenta con el libro Yo soy como Me gustó mucho Yo veo otra parte La redacción Creo que es muy didáctica Yo creo que Como bien dice la Lore Nosotros estamos partiendo En un tema desconocido Y quizás En tremendas ventanas Al cielo y al universo Que son infinitos Ya Yo me leía el libro completo Y como para Para alinearme con ustedes Me gustó la página 11 Y que Me sumo a lo que ya dijo Zulema En lo que dijo Lorena Pero Pero sabes que Yo parto más atrás Y que Dice Para abarcar Para integrar en nosotros Los infinitos Hay que Sí Y anular Cuanto de nosotros Da consistencia A nuestras limitaciones Entonces ahí Ahí Yo dije Wow O sea Aparte que Yo encuentro un hombre Tremendamente agradecido Que da tantas gracias Que no es común verlo Yo verlo personalmente Yo Dar gracias A agradecer a cada rato Porque una amiga lo hacía Y yo encontré que era muy bonito Lo copié Pero no es porque Porque no tenía claro El agradecer Bueno Y cuando habla Aparte este libro Para mí es un libro de cortapalos Como Un manual Un manual para alguien Que se está iniciando En la búsqueda de la verdad ¿Y por qué? ¿Por qué? Tiene tanta importancia Para mí La hoja 11 Porque te invita A sacar Todas tus limitaciones ¿Y cuáles son las mías? Las creencias Los estima Los prejuicios Una religión malentendida Porque yo soy católica mariana Y el cojo Y el cojo Con el cojo Como en este caso Tenían que O que nos faltaba Conocimiento Como A ver Es el de El cojo Los estima 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 Para poder tomar Pero esa pega Esa pega La encuentro Power Porque igual No es fácil Ahora como uno puede ir No sé Con meditación Con la intención El pensamiento Que llega al corazón Y que vas votando Que vas soltando Que vas pidiendo Más juicio Lo encuentro espectacular Pero sí Es muy Power La página 10 Y la página 11 11 y 12 Y que a medida Que nos vamos llenando De esta sabiduría De estos conocimientos Vamos a poder compartir Porque es irradio Porque tiene que haber Un corazón sincero Un corazón abierto Porque a lo mejor Yo me puedo meter De cachurera De ratoncillo Curioso Y nada más Que chismotear Y ahí me quedo Te fija Y esto hay que partir Con respeto Yo lo veo así Y así No me cabe la duda Con mucho respeto Mucha humildad Y pidiendo Pidiéndole a Dios Que el cielo Que nos regale Esa apertura O sea Para mí lo primero La apertura Del corazón De la mente Y tener entendimiento Porque te voy a decir Que hay cosas En el libro Que me hablan De los códigos De los 6699 Que yo ahí Me pierdo Para mí Ahí me perdí Pero la base Está hermosa Y está la página 90 Que me enamoré La página 90 Y que habla del robo El robo del tiempo A mí me llegó Porque yo jamás Siempre uno dice robo Claro Hurtar algo Quitarle algo Pero el tiempo De alguien Y cuántas veces Se da una ladrona Así como Ay pero quédate un poquitito Más Es maravilloso el libro Pero este libro Es como para leerlo Diez veces Porque tú siempre Vas a aprender O sea Yo lo leí Porque estaba curiosa Y estaba ansiosa Y quería leerlo Porque me gustó mucho Me gustó mucho El rap Daniel Este libro Porque traté de leer El otro De la casa Uno que era Mucha metáfora Y me dio como la ata Dije Pucha este hombre Tiene tanta riqueza Y yo No soy para su lectura Porque no la entendí Entonces no No iba a seguir Porque Y este libro En cuanto maravilloso Yo creo que Hay que recomendarlo Para el que quiera A mí me gustó mucho La partida Así como No me quiero playar más Porque me lo leí Y hablo mucho Así que Bueno Pues de hecho De hecho Esta charla Que estamos Haciendo Esta junta Este club Esta Reunión Pues es para eso Para que se explaye Justamente Fíjate que Fíjate que Hay cosas interesantes Con el tema De De cómo escribo El rap Daniel Yo lo recomiendo Un montón Ya saben Y Y por ejemplo Tengo personas O conozco personas Que les digo Les mando un video De los que tienen Youtube o así Y les digo Mira Está buenísimo Este video Ponte a escucharlo Que es así Oro puro Pues se hace cuenta Que me dicen Ay ya lo escuché Pero no entendí nada Entonces Yo digo Ay Dios mío Bueno O también Algo que tiene Es que tiene Un léxico Que es Fascinante O sea Tiene palabras Y palabras Y palabras Para usar Dependiendo del tema ¿No? Entonces Yo digo Que escribe Poesía De la Torah Yo digo Que es un poeta De la Torah No que le he dicho eso Pero es un poeta De la Torah Entonces Hay varios temas Que nosotros Tenemos que aprender Cuando estudiamos Torah O él nos hace favor De escribir Algunos de sus libros Sus videos Etcétera Es que hay varios niveles De interpretación De la Torah Son cuatro niveles Que es el par Se llama El paraíso ¿Qué es el paraíso? El paraíso Es el paraíso Del conocimiento El paraíso Del saber El paraíso Del entendimiento Pero resulta Que Como decía Adriana A veces Leemos Y pasamos Nuestros ojos Por las letras Porque Nos faltan Bases No Sabemos Y dice la Torah El pueblo Se perdió Porque le falta Conocimiento Y una de las cosas Que yo aprendí Hace mucho Muchos Muchos años Fue que Cuando vayas A estudiar Torah Te quites Los prejuicios Las creencias Los valores Todo lo que tú Has pensado Que es Porque estás Entrando en un camino Totalmente nuevo Y Cuando tú Vas a estudiar Torah El tema es Que hay que estudiar De fuentes Confiables En un sentido De que me refiero Al tema De la confiabilidad En que no hagan Revoltura De la gimnasia Con la magnesia ¿Por qué? La Torah Se dio En un O se dio En un tiempo ¿No? En su cultura En su entorno En su idioma Con sus Creencias Con sus valores Con su Modo de vivir Y entonces Nosotros A veces Leemos Traducciones Que están Mal hechas Pero no Con mala intención Perversa Sino con Desconocimiento De que Una palabra En hebreo No es lo mismo Que lo traduces En español Es como Cuando hablamos De shalom ¿No? La palabra Shalom En hebreo Es paz Lo traducen Como paz Pero no es paz En realidad Es Completitud ¿Es completitud De qué? Completitud De todo Lo que el eterno Tiene para ti La luz La bondad Del amor O sea Por eso La bendición Arónica Dice Que el eterno Te bendiga Y te guarde Que el eterno Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Que el eterno Tenga a ti Misericordia Y que ponga en ti Shalom En hebreo Se dice De otro modo ¿No? Pero el tema Es que Shalom Es como El El final De todo ¿No? El final De todo Y entonces De pronto Andas diciendo Shalom 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 Pero ni sabes Ni por qué Dices Shalom Ni sabes Qué entiendes Por Shalom Ni qué significa Shalom Imagínate Eso es una palabra Imagínate Todas las palabras De la Torah Mal traducidas O mal interpretadas Entonces Una cosa Que dijo Adriana Que es súper Interesante El tema De la comprensión En la Sefirot Que sé Que están estudiando Un poquito De la Sefirot Y eso Tenemos las 10 Sefirot Por eso decía En la mañana En nuestro chat Tenemos 22 letras 10 Sefirot Y Los 32 Senderos De la sabiduría Eso suman 32 Y son los 32 Senderos De la sabiduría Que llaman En la Kabbalah Entonces Bueno Estas Está Keter Jokmá Binná Da'at Esas son Las primeras Digamos Y estos son Los que estamos Ocupando Cuando Estamos estudiando Cuando estamos Estudiando Por ejemplo Leyendo el libro Felicidades a Lore Y a Adriana Que le dieron Completo Creo que suele También Más o menos Este Estamos activando Jokmá Jokmá Que es sabiduría Jokmá Activas Jokmá Y entonces Estás Estudiando Y estudiando Y estudiando Entonces Pasas tus ojos Por las letras Y van Dos que tres Cositas Haciéndote Sentido Una de las Cosas Que siempre Les digo Es que Cuando estudias No Trates De hacerte Una idea O un concepto Porque en base A que vas a hacer Una idea O un concepto Vas a hacerlo En base A tu Creencia A tus valores A tu A tu cultura A tu ideología A lo que has aprendido Hasta hoy Entonces Estamos desaprendiendo Para aprender Y yo me acuerdo Cuando empecé A estudiar Toda hace Varios Muchos años Yo decía Ay pero Y entonces Me tengo que olvidar De todo Lo que ya aprendí Porque antes Era cristiana De mis 19 años En la cristiandad Que van a pasar Bueno regalé Todas las biblias Y regalé No tiré La verdad Tiré todas las biblias Y tiré todos los libros Que tenía Entonces El asunto Es que Hacía como Un cortocircuito Cada vez que leía Algo Y se contraponía Con lo que tenía En mi mente Con lo que ya sabía Según yo Entonces se contraponía Con eso Pero yo respiraba A profundo Y decía Todos para bien Todos para bien Todos para bien Al principio Fue terrible La verdad Fue terrible La cosa De Darme cuenta De lo equivocado Que había estado ¿No? De cómo estaba En la idolatría Y todo esto Es terrible Es terrible Por eso yo nunca Les ando diciendo Ay no creas De esto Si crea el otro Porque Cada uno Es su propio proceso Y hay que respetarlo Y además Todas las creencias Que vamos teniendo A lo largo de nuestra vida Son como una especie De muletas Que vas por la vida Con tus muletas ¿No? De creer esto Creer lo otro Pero ¿Quién soy yo Para quitarle las muletas Al otro? O sea Si yo le quito esa muleta Me voy a poner De muleta de él O de ella Y la voy a estar cargando Y no Primero No somos colonizadores Porque También la Torah Tiene algo muy especial La Torah No hace proselitismo No aplica eso De ir a buscar A ver quién Cree en la Torah No, 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 no No es así Porque al final La Torah Es un código Y como Dicen los sabios Israel Que la Torah Se esconde Como dice Zule Se oculta La luz En la Torah Entonces Imagínate esto Tenemos la sabiduría Estamos estudiando Torah Estamos estudiando El libro Del Rab Daniel Que proviene De la Torah El Sobre Y todo esto Y entonces Adquirimos sabiduría ¿No? Un conocimiento Y hay una parte Que es Vina Que es este lado Vina Que es la comprensión O el entendimiento La comprensión O el entendimiento No te lo vas a dar Tú a ti mismo La comprensión Y el entendimiento Te lo da El Eterno O sea Por eso Hay frases En la Torah Que dice Este Del Eterno Viene la inteligencia Y la sabiduría O sea El Eterno Es el que te da La comprensión O sea Como se activa esto Que de pronto Le es algo Como leímos En la página 11 Como dice esto De Cómo disolver La Nuestra finitud Y anular Cuanto de nosotros Da consistencia A nuestras limitaciones O sea A lo mejor Son dos renglones Pero a ti te hizo Así Una explosión Es como Un wow Ese wow No es un wow Que el rap Daniel Evocó Ese wow Es una luz Que el Eterno Te puso a ti O sea Te activó Esa comprensión Para que veas Porque nuestros ojos Naturales Estos Que tenemos acá Estos ojos Son unos ojos Limitados Con tus ojos Ves las letras Pero con tus Otros ojos Combinan Comprendes Y la comprensión Solo Solo viene De Hashem No viene Del rap No viene De Aiden No viene Del internet No viene De nada Solo viene De Hashem Y esto También se oculta Se oculta El rap Aquí usa Unas palabras Que a mí me encantan Que el tema De iniciados Que en Algunos órdenes Le llaman Se oculta De los profanos Esa luz No va a alumbrar A cualquiera Y le puedes Regalar el libro Porque a veces Nos pasa Nos sale Nuestro salvador Ya saben Nuestro modo salvador Andar queriendo Ayudarle a todo el mundo Y a lo mejor Compras el libro Para tu tío Para tu abuelito Para tu no sé qué Y le pasas el libro A todo el mundo Y le dices Ay lee Porque está buenísimo Y el otro Solo Pasa Sus ojos Por las letras Y acaso Llegan a la página 15 Solo pasan Sus ojos Por las letras ¿Por qué? Porque la Torah Se oculta Al no apto La Torah Se oculta Entonces La verdad Es una cosa Es una intención O un clamor O en nuestras plegarias Debe de haber Algo así como Que se me abre El entendimiento ¿No? Entonces Cuando se te abre El entendimiento Viene otra cosa Viene otra cosa Que es el conocimiento El conocimiento Es cuando Practicas Lo que entendiste Si vas con el tema Del tiempo ¿No? De no robar el tiempo Entonces Muchísima sabiduría Muchísima sabiduría Que saben 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 Y no se les niega eso La verdad Hay personas Que saben Un montón Ahora ¿Cuánto de eso Que saben Comprenden Y cuánto Cuánto de eso Que saben Y comprenden Viven Por eso les digo Que yo no creo Para nada En los maestros En un sentido De De que si dice Es maestro De algo No, no, no Muestro Si un maestro No muestra Lo que dice Que comprende Pues ahí Que quede Por su rumbo Pero no Mostrar Y ese muestro Es para nosotros Principalmente ¿No? Principalmente Es para alumbrarte Así Como les decía El otro día Para alumbrarte Ahí tu metro cúbico Ya alumbrarte Un metro cúbico Ya Alummar metro en medio Es vanidad Alumbrar metro en medio Es vanidad Tu Metro cúbico Es suficiente Y bastante ¿No? Entonces Ese tema De Del libro Va así Ir Abriendo Nuestra Percepción En leerlo Primero ¿No? Tener Ánimo Y ganas De leerlo Luego Pedirle al Eterno Que nos dé Comprensión Y tercero Ir practicando Paso por paso Tema por tema Y justo por eso Nos dieron 120 años ¿No? Porque este asunto De la práctica No es como En Un plis plas De que Ya lo leí Ya lo comprendí Y entonces Te lo resulta ¿No? Es Y te vas dando cuenta O sea Es como O sea Y es una Es una cosa Que es este Autoreferente No se trata De que alguien Te esté vigilando De que si Hiciste No hiciste Autoreferente Y cuando tú Estás en esta Autoreferencia Autoconciencia Autoobservación El Eterno Te va a dar Más Y más Y más Comprensión ¿Por qué? Porque O sea La verdad es que El Eterno Siempre nos quiere Dar todo Siempre Y cuando algo Digo todo Es todo Es esta capacidad De recibir Lo que no tenemos Tenemos que ser Vasija Tenemos que ser Una vasija Que pueda recibir Y en este caso Pues recibir Todo esto Que el rap Ha escrito ¿No? Irlo leyendo Ir comprendiendo Ir practicando Pasito a paso Pasito a paso Pasito a paso Entonces bueno Si les parece Vamos a hacer una cosa Muchas gracias A ver si A ver quién está por acá Olga Dice que anda de viaje Que nos está escuchando Saluditos Olga Y no sé quién es Huawei 9 No sé qué Creo que es este No la verdad Soy yo Soy Sara Soy Sara Ah Sarita Sarita Qué bueno que andas por ahí Bueno Sarita ¿Leíste el libro? Sarita ¿Leíste el libro? Ponle el audio Porque no se oye No Aire No Sí leí una parte Como Siete Ocho hojas Porque apenas ayer Lo pude Este Imprimir Ah ok Bueno ¿Qué les parece Si empezamos a leer De la página 10 Que lea Zule La maestra Zulema Para que se acuerde De sus épocas De maestra Ponte el audio Zule Ahora sí ¿Empiezo? ¿Empiezo? Bueno Dice Cuando estudiamos Torah Y especialmente Si nos proponemos Estudiar Kabbalah Que no es Sino la codificación Más profunda De la Torah Y su desarrollo Ulterior Debemos saber Que el proceso De aprendizaje Es iniciático Nosotros Intentamos Adcribirnos A una sabiduría Infinita Que proviene De lo Ilimitado Es fácil Darse cuenta Que algo Infinito No cabe En un Recipiente Limitado ¿Cómo vamos A acceder A algo Infinito Entonces? Para Abarcar Para integrar En nosotros A lo Infinito Hay que Disolver Nuestra Finitud Anular Cuanto De nosotros Da Consistencia A nuestras Limitaciones Nuestro Recipiente Mental Nuestro Sentido Lógico Nuestro Carácter Nuestros Prejuicios Nuestra Cultura Nuestros Miedos Resulta Estrecho Y por Completo Inadecuado Para La Sabiduría De la Kabbalah Así Acceder Al Conocimiento Iniciático Y Convertirnos En Recipiente Hábil De Captarlo Y Trabajar Con Él Requiere Aunque No Solo Anular Provisoriamente Esto Es Distraer Mandar De paseo A Nuestra Mente Racional Abstenernos De la Pretensión De Comprender De Modo Lógico Al Menos Al Principio Así es Pues es algo De lo que Hemos Platicado ¿No? Sí Sí Al Principio Justo El tema Este De De No Tratar De Hacer Comprensiones Mira Una cosa Es la Comprensión Que te Viene A todos Nos Ha Pasado Esto De Que Estás Leyendo Algo O Escuchando Algo Y De Pronto Así Como Ah Eso En eso De Ah Eso No hay Ni Palabras No hay Palabras Hay solo Un Una Comprensión De Ah Eso Y va Pasando Como Días ¿No? Un Día Dos Días En que Este Ah Eso Va Adquiriendo Una Forma En Palabras Alguno Vio la Película De La Llegada Me encantó Vean La Película De La Llegada Se trata De Que Unos Aliens Vienen Y No Hay Manera De Comunicarse Porque No Hablan ¿No? Pero Bueno A lo que Quiero Decir Es Que El Símbolo Es Antes Que El Lenguaje Y La Compresión Es Antes Que El Lenguaje Entonces Cuando Se Te Prende El Foco Decimos En México Se Me Prendió El Foco Me Cayó El 20 Se Te Prende El Foco Y Dices Tú Ah Eso era De Que Ya Lo Había Clic Apenas Un Día Se Te Abrió Vina Apenas Un Día Se Te Abrió La Comprensión Y Entonces Ese A Eso Primero Te Explota Así El Cerebro Digo Yo Te Emociona Te Pones Súper Feliz Y Hasta Te Dan Ganas De Llorar Y Ya Te Calmas Y Empiezas A Sentirlo No Desde Un Sentir De Plano Emocional Biológico Sino Esa Comprensión Te Va Iluminando Y Paso A Paso Día Con Día Lo Vas Pudiendo Poner En Palabras Para Ti Lo Vas Pudiendo Poner En Palabras Para Ti Ya Cuando Lo Pones En Palabras Para Ti Te Da La Comprensión Lo Puedes Empezar A Practicar Y Cuando Ya Seas Hiper Experto En Eso Entonces Si A Ponto Lo Puedes Comentar Ese Es Ese Es Uno De Los Errores Que Hay Sobre Todo En Las Religiones Que Se Encargan De Ir Y Predicar El Evangelio Toda Criatura ¿Verdad? En Que Hasta Llevan Libritos De Ay Mira Esto Mira Esto Mira Esto A A Mí Me Ha Tocado Atender A Chicos De Cualquier Religión Que Se Te Ocurra Entonces A A A Encantan Recibir Digo Y Entonces Me Dicen Que Si La Biblia Que No Sé Qué Y Me Empezan A Decir Cosas Del Antiguo Testamento Y Le Digo A Dime Me Empiezan A leer Algo ¿No? Y Yo Ajá Está Bien Le Digo Y Eso ¿Qué Significa? Eso ¿Qué Es? No Dice No Pues Ahí Está Escrito Ya Ya Sé Que Está Escrito Ya Me Lo Leíste Pero ¿Eso qué Significa? ¿Qué Es? O sea ¿De qué Va el Tema? No Escrito Está O sea Espérate Yo me Recuerdo En mi Época Cristiana Ereje Cuando Era Todo Escrito Está ¿No? O sea Escrito Está No Entiendo Nada No Comprendo Nada Ni Practico Nada Pero Escrito Está Entonces Escrito Está ¿Y Qué Con Está Escrito Está Escrito Y Está Muy Bonita Tu ¿Qué Es El Profundo Significado De Eso Que Estás Hiciendo Pues No Saben ¿No? El Pueblo Se perdió Porque Le falta Conocimiento Entonces Le digo A los Chicos Mejor Estudia Mándate Con tus Con tus Líderes A que De veras Te enseñen Lo que Estás Hiciendo Porque Mira Le Vas A Como Digo Yo Ciegos Guías De Ciegos Vas A Enseñarle Algo Alguien Que No Sabe Y Que Tú Tampoco Sabes Que Tú Tampoco Sabes Entonces Es Tremendo Es Tremendo Entonces Este Tema De Aide Aide También La Torá Está Llena De Metáforas ¿No? Y Después O sea Cómo Este Hay que Tener También Cuidado Cuando Con Lo Que Uno Cree Que Interpreta Porque Porque Hay una Metáfora Está Lleno De Metáforas Y Dentro De La Metáfora Hay Otros Códigos También Entonces No Se Puede Estudiar Sola La Metáfora De Eso Lo Sabe No Porque Uno Cree Que Entendió Algo Y En Realidad Metafóricamente Está Encerrado El Sentido De Lo Que Por Ahí Uno No Interpreta Exacto Es un Error Es Tratar De Estudiar Torah Solo Debes De Ayudarte De Un Guía Un Maestro Claro Libros ¿No? Que te Expliquen Lo Que quiso Decir Por eso Dice Que Estamos Parados Sobre Los Hombros De Los Sabios O sea Los Sabios Que Ya Comprendieron Un Poquito Más Nosotros Estudemos A Los Sabios Y Ahí Vamos ¿No? Vamos Vamos Claro Entonces Perdona A raíz De lo que Dice Sule A mí Me hace Mucho Sentido Lo que Dice Porque Además De la Metáfora Hay una Tremenda Historia Obviamente ¿No? Por Por ejemplo Figúrate Yo A mis 51 Años Que Tengo Recién Tomé Los Salmos Que Nunca Había Tomado En Mi Vida Primero Ni Siquiera Sabía Lo que Eran Los Salmos A pesar de que Ella Cristiana Toda la vida Mariana Buscándome Que Día No Pude Decir Y Me Quedaba En La Cabeza Voy a Hacer Una Brutalidad A lo mejor Para Ustedes Pero Durmiendo Y Tomaron A los Niños Y Los Trenaron Contra La Peña A Lavado César Pero ¿Cómo? Yo me imaginaba Alguien Tirando A los Niños Contra Una Pared Y Me No Puede Ser Y Me Me Levanto Y Empiezo A buscar Para Poder Entender ¿De qué se Refería? Porque Realmente ¿Cómo puedo Repetir Como loro Como decimos En Chile Algo Si no estoy Entendiendo Nada Y más Encima Yo veía A su pobre Niño Lanzado Contra La Piedra Y Te juro Que era Un tormento Y Claro Es una Ignorancia Mía Pero ¿Hacía cuánto Nos pasa Que Entramos En este Mundo Y que Tenemos Que Empezar A Estudiar Poes Y 120 200 Años Porque Yo creo Yo le decía Pero Nani ¿Te das Cuenta Que Ahí Dice Que Toma A Un Niño Lo Tiene Contra Peña ¿De qué Se Trata? Lo Buscamos Lo Leímos Y Bueno Y ahí Me quedó Un poquito Más Claro Y Dormí Tranquila Pero Así Como Entonces Metáfora Historia Y Lo que Tú Entiendes Wow Es Complejo Un poco Y De repente Viene la Duda Y Estaremos Buscando El El Lugar Correcto Porque Para Nosotros Lo Más Rápido Es Google Entonces Porque Igual No 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 Sabemos Cuáles Son Los Autores Pero Le Llegó La Toral Le Es 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 Ardua Tarea Pero Es Hermosa Porque Uno Sabes Que Yo voy Sintiendo Cada vez Más Paz No Sé Eso Pasa Todo el mundo Está de cabeza Y tú Ah Sí Yo digo Raph y de repente me veo eso de bienaventurado el que azota a los niños sobre la peña y tú dices y lo lees eso ahora, paso número uno aprendí a no juzgar primero, primero porque está en español no sé cuál es la palabra de verdad en hebreo no sé cuál es el sentido profundo de eso en hebreo entonces no juzgo lo leo con intención de hacer el Tikkun y como dice en el libro de Tikkun Haglali del Rav Nachman de Breslo que dice que que el Eterno reciba esos salmos o esas plegarias como si hubiéramos conocido los secretos profundos contenidos en las palabras iniciales y finales de cada verso de cada frase como si hubiéramos comprendido cada uno de los códigos perfectos de eso como si lo hubiéramos dicho con la intención correcta o sea todo eso me da a mí entender que no entendí que no entendí los salvos ¿no? entonces me estoy explicando si tengo que decir recibelos como si hubiera entendido recibelos como si hubiera comprendido recibelos como si los hubiera dicho recibelos como entonces por si recibelos como porque mi única intención es decirlos delante de ti porque lo necesito para mi vida para mi situación para mis circunstancias ¿no? entonces no no trato de hacerme en ese momento una comprensión profunda de lo que era la peña de lo que era el niño de lo que era el azote de lo que era nada ¿no? claro claro la intención de acceder a que el eterno escuche la pregaria ¿no? que escuche la pregaria que escuche la pregaria que estamos haciendo con el tema de los salmos hablando de eso pero si hay momentos para estudiar o sea el momento para estudiar no es cuando estás haciendo la pregaria no claro o después o después o después cuando te hace ruido o algo te pones o no no estoy imaginando a lo pobre niño ahí de cabeza y este tema de que dice el rap que es un conocimiento iniciático que es la iniciación la iniciación es suena así muy esotérico y místico pero es justo cuando tú estás siendo señalado marcado elegido escogido para algo y eso la verdad es que el eterno tiene misericordia yo la verdad digo ay eterno que bueno que me sacaste de la idolatría este que si no ya estuviera haciendo barbaridades porque eso es pura misericordia la verdad pura misericordia que nos tiene y yo platico por ejemplo con Sarita que también estábamos metidas en esos andares le digo la verdad es que yo creo que el eterno nos dio con unas ganas de veras conocerle que dice ay por allí van más o menos pero la verdad vean les voy a mostrar un camino lleno de luz o sea ya les di que tienen buenas intenciones chicas ándele vénganse para acá entonces no es que nosotros andamos queriendo decir que los otros están mal o están bien nada nada simplemente que cada quien a donde le alcanza su luz la verdad o sea cada quien y por ejemplo a veces me dicen unas chicas no es que tal cosa no por ejemplo cristianos digo mira está bien tú sé lo que tú quieras nada más que se coherente piensa siente y vive lo que crees o sea nada más con eso ya estás de gane ¿no? es más si vivieran lo que dicen estarían de gane ya casi casi palomita ¿no? a veces sería un puntito para un puntito gravísimo que es la idolatría para estar del otro lado pero acuérdense que hablamos de eso en lo de Chavuot el becerro de oro y todo esto ¿no? entonces pues nada seguimos estudiando seguimos aprendiendo cada día y vamos a leer la página 12 a ver Lore ¿me tienes ahí? sí ya dice la luz primordial que lo ilumina todo oye los nombres a mí esto como me veo escudido como que se me enreda la lengua todavía no tengo la facilidad a todos sí rabí se ve de Sotomir fue discípulo del Magir Magir ya Magir de Medici quien fue a su vez destacado discípulo y continuador del rabí Israel va Chemto el fundador del movimiento jacídico que puso por escrito mucho de lo que aprendió de su maestro escribe en su libro Or Ameray luz que alumbra una anécdota que le relató a Mogir de la que él mismo fue testigo en la ciudad de Misibus un día llegaron algunos a Sibim donde el Baal Chemto con la siguiente petición necesitaban saber qué ocurriría próximamente en relación a un tema determinado en la ciudad distante el Baal Chemto los invitó a tomar asiento a su mesa tomó una copia del Sohat que reposaba sobre su mesa lo abrió cogió con atención en una página en particular y le respondió qué iba a suceder en aquella ciudad distante en relación al tema que les preocupaba los discípulos perplejos ante la naturalidad ante la falta de espectacularidad en el proceso de la revelación preguntaron ¿qué es lo que está pasando aquí Ravi? ¿cómo puedes leer en el Sohat un libro como 1700 años lo que va a suceder mañana o pasado mañana en una ciudad de este europeo? El Baal Chemto explicó más o menos así la luz que creó el sagrado bendito es en el primer día de la creación servirá al primer hombre servía al primer hombre para ver desde el extremo del mundo al otro extremo del mundo esto es desde el extremo final del mundo oculto desde arriba hacia abajo y hasta el extremo final del mundo revelado desde abajo hacia arriba vio el creador que el mundo no es apto para servirse de esta luz y la ocultó ¿dónde la ocultó? en la Torah y si el hombre estudia Torah con el objetivo único de ser uno con ella esta luz le ilumina la visión de uno a otro extremo de los mundos bueno bueno quiero agregar algo ahí fíjense que justamente de esto le hablaba a mi hijo oye íbamos habíamos salido iba con mi papá y con el con Peque y siempre le platico cosas extrañas ¿no? entonces le iba platicando sobre los sentidos que nosotros tenemos nuestros sentidos naturales ¿no? que es la vista el olfato el oído el gusto y el tacto cuatro de nuestros cinco sentidos naturales están en nuestra cabecita loca la vista los oídos el olfato y el gusto que son exactamente representados por la menora esta una lámpara que tiene siete brazos siete brazos ¿ok? y el sentido del tacto es el único que está en todo el cuerpo porque es la piel a través del órgano de la piel tenemos el tacto bueno eso es para percibir explicaba el Peque de ocho años eso es para percibir ¿qué? para percibir el mundo exterior eso es para percibir el mundo exterior esos mismos sentidos no sirven para percibir el mundo interior no sirven para percibir la luz de la Torah no sirven de hecho una vez escuché al rap que decía al rap Daniel que decía algo así que estos ojos que tenemos nos estorban porque realmente pensamos que lo que estamos viendo afuera es lo que es pero lo que es es lo que no vemos entonces hay otros suprasentidos que vamos desarrollando por medio de nuestra conexión con nosotros mismos con nuestro ser con nuestra alma que se nos van abriendo que es por ejemplo el sentido de la vista el sentido el suprasentido de la vista que algunos le llaman la clarividencia pero bueno no nos vamos a ir a ver a cosas clarividentes sino tan siquiera para lograr ver más allá de las letras o sea cuando tú lees un libro cuando tú lees el libro del rap y algo te hace así como wow hasta puedes imaginarte adentro de tu cabecita una escena algo que no está afuera esos son tus otros sentidos es tu otra vista tus otros ojos y esos son los ojos o la luz de la que está hablando el rabacán de la luz inicial la luz la luz primordial que es con la que veía Adán porque este hecho de hecho ni siquiera estamos hablando ahí cuando Adán fue echado del jardín del Edén y que es el Edén o que es el Pardes el Pardes o el paraíso es el conocimiento ya les dije el Pardes o el paraíso es el conocimiento por eso siempre les digo el pueblo se perdió porque le falta conocimiento cómo vas a es como cuando tú le vas a contratar al al que hace el mantenimiento de los aires acondicionados entonces yo le hablo al chico que me hace el mantenimiento le digo oye necesito que vengas a arreglar esto y me porque no es fría o porque lo que sea de los climas aquí en la casa y viene y me dice ay Inge es que le faltaba lavar los filtros o sea algo así tan simple como destapan la tapita sácale eso y ponte a lavarlos entonces digo hay algo tan sencillo y no lo sé entonces él me cobra un montón de pesos por venir a hacer el mantenimiento de los climas y era solo eso pues sí pero no es que no me está cobrando por lo que hace sino por lo que sabe sino por lo que sabe entonces esta luz esta luz que nosotros podemos acceder a través de la Torah es lo que estamos hablando ¿no? y nuestros ojos que sean abiertos nuestros ojos hay una parte también de la Torah que dice que se te abran los ojos del entendimiento o sea espérate espérate o sea me abren los ojos y cuando dices ojos te imaginas estos ¿cómo se van a abrir los ojos del entendimiento con estos no? con otros ojos con otros ojos con esos ojos que ves cuando te imaginas algo si yo te digo cierras los ojos imagínate un elefante rosa no vas a imaginarte el elefante rosa con estos ojos que se voltearon y ahora ven un elefante rosa son los otros ojos bueno esa es la otra vista la que necesitamos que se nos siga activando seguimos página 14 Lore en el primer día de la creación en el primer día de la creación dijo el creador sea luz y hubo luz sin aún sol y sin estrellas hubo una luz muy especial la luz primordial que fue escondida por el creador y dejó de ser visible ¿dónde la ocultó? la ocultó codificada en el Torah todo se podía ver con esa luz en todos los ojos del mundo en todos los mundos no forzosamente con los ojos físicos esa luz está codificada en la Torah a todos sus niveles y especialmente en la profundidad de la Kabbalah de modo que quien se conecta con conciencia la intención perfecta con la Torah y sus sentidos le he dado ver en ella de uno a otro extremo del mundo lo que abarca a los espacios y los tiempos y lo que no ocupa ni espacio ni tiempo un remés un remés una insinuación que hallamos acerca de cómo opera esta luz primordial la hallamos en Moché Moisés cuando decidió descendió del Sinaí con las tablas del pacto su rostro le pedía una luz que encandilaba que cegaba a quien lo miraba que se le había hecho con natural en su ascensor al recibir la Torah y Moché debe cubrir su rostro con un velo Más Más Sí Más Más Cuyo nombre hebreo es Notarikon Notarikon Disculpen pero no sé qué es lo que es Notarikon Ahí está en paréntesis concatenación de letras iniciales Ya de y ahí no sé me tienes que ayudar tú porque yo solo paso de largo no entiendo son letras que no entiendo Bueno ahí voy Dice concatenación de las letras iniciales de palabras ahí está la traducción desde el final del mundo hasta su otro final de extremo extremo el nombre hebreo de este velo guarda otra sorpresa la suma de los valores numéricos de las letras hei bab same mem dan número 111 Sigue Lore Es también el valor numérico del nombre de la letra Aleph que representa la unidad y a la gestación del espacio tridimensional que conocemos y también de la palabra que surge de invertir el orden de las letras de su nombre Pelé 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 que traducimos por maravilla y refiere a la especial maravilla que subvierte del orden natural de las cosas que se impone a las leyes de la naturaleza provisto que la creación toda se renueva a cada instante el sentido último de lo que estamos diciendo es que en un momento determinado el mundo se renueva con leyes naturales diversas de aquellas con que estadísticamente el mundo es creado en general de las que recibimos sensación de continuidad estadística el velo de Mosché habla de la letra le que es el uno y es el mismo y en su valor numérico 111 alude al Pele 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 no sé qué es lo que es Pele tampoco maravilla ah ok maravilla ya la subversión de las leyes naturales por medio de la luz primordial que es posible elucidar de los secretos de la Torah que se revelan a quien acude con humildad anulando todo pero y toda aspiración egoica sabiendo que no sé nada que vengo a recibir sabiduría fiel de la fuente sagrada esa luz dirigifica el alma fíjate que Kel Rao habla sobre varias cosas interesantes una de ellas la última que dice no sé nada es maravilloso porque cuando asumes tu profunda ignorancia asumes profunda ignorancia es cuando si acaso la Torah se va a revelar a ti se va a mostrar a ti y hablando del tema de este de que el mundo fue creado con esa luz etcétera etcétera se refiere a la naturaleza y también hay otra otra palabra que dice aquí remes remes es uno de las niveles de interpretación de la Torah de la Torah es Pashat el primero remes es la insinuación o una idea que se halla en la Torah y hay varios libros fíjate que están en la Torah no sé un paréntesis está en la Torah normal la Torah esta Torah la Torah que vamos a leer así normal hay otra hay otra que se llama el Midrash que es este sentido metafórico de la de la Torah también y hay otro sentido profundo que es el Soa que ya es la Kabbalah que es el significado profundo de la Torah entonces vas a estudiar Torah en cuatro niveles para acceder al paraíso o sea vas a estudiar que en los salmos los niños se estudian contra la roca y contra la peña y entonces en el sentido literal pues te da el ataque ¿no? te da el ataque pero en los otros sentidos en las otras interpretaciones dices ah bueno va por ahí ¿no? entonces ese es el tema ese es el tema y el Rav explica aquí mucho sobre el tema de la geometría de las palabras y todo esto dice el Midrash que hablando de Moshe cuando bajó del monte Sinaí con las tablas una de las veces que subió y bajó y subió y bajó ¿no? el Midrash dice que su cara se puso con mucha luz pero que su cara se había convertido en un diamante eso dice el Midrash que se había convertido en un diamante y por eso resplandecía con la luz del sol imagínate en el desierto a la luz un diamante como brilla ¿no? entonces por eso se tenía que poner un velo porque su cara su menorá su menorá había sido transformada ya no era de carbono sino de otro material y bueno el Midrash también está maravilloso entonces bueno vamos paso a paso paso a paso ¿ok? entonces bueno a ver este ya son las 2 con 15 vamos a leer un poquito bueno vamos a comentarle esto y la próxima vez que nos reunamos seguimos en la página 20 ¿les parece bien? sí porque creo que esto hay que llevarlo este con calma pero sin pausa ¿no? o sea despacio 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 si vos sabés que yo todas las noches cuando rezo el Ismael Kolhaik el rezo acompañada con el Rabí es como que todas las noches descubro algo nuevo mientras lo escucho que él está rezando no sé si se entiende o sea en la intensidad de sus palabras parece que fuera la primera vez que lo escucho dime es que estoy en un estudio dime a ver déjame poner en silencio Sara sí a ver sigue Anita que digo que yo todas las noches rezo el Nismal Kolhaik y te decía que parecería que todas las noches fuera un rezo nuevo cuando lo escucho a él él en hebreo por supuesto y yo lo rezo en español pero es como que te vas maravillando todas las noches como que es una como si fuera una novedad lo que te va incorporando y yo creo que es como que cada vez lo vas entendiendo un poquito más en mi caso en mi caso hablo por ahí exclusivamente es todo un descubrimiento en cada palabra todas las noches cuando lo escucho aparte la intensidad que él le pone a la plegaria por supuesto pero ese yo le decía a Silvia los otros días que desde que rezo tengo toda una alegría interior no sé si se entiende lo que yo quiero decir sí como no como más completa como más completa y contenta más contenta no sé bueno cada uno a lo mejor lo manifiesta de otra manera yo me siento más contenta más feliz la palabra feliz más contenta uno se pone contento con un chiste uno está feliz desde adentro mira eso se llama eso se llama Sinja que es alegría en hebreo es una alegría que no es una alegría normal de que te contaron el chiste ¿no? exacto o de que te compras un vestido sino es algo muy profundo que viene de la luz que tienes el alma sí es como no sé es como es como una sensación de armonía la cual es que es como alegría como paz como que estuviese todo tiene que estar no sé es una cosa es una sensación muy extraña a mí igual me pasa yo salgo como una sonrisa después de rezar no sé si se entiende una alegría interior una alegría interior sí así es es importante porque no necesitas objeto para estar feliz está está dentro está dentro estamos cambiando esa alegría los cristianos creo que no la teníamos no sé no sé yo digo en esas épocas todo era miedo fíjate que ayer vi una película de caricaturas de Israel y decía que la clave de las religiones era el miedo el miedo y bueno casi casi ya tenemos otra religión que se empieza con se obeide pero bueno ya saben no pero es verdad porque a nosotros nos inculcaron Dios te va a castigar si no te portas bien Dios no te va a querer si no te portas bien vos no vas a ir al cielo por ejemplo por ejemplo padre castigador exacto aterrorizados a mí a mí eso nunca me llamó o eso es lo que me frenaba cuando yo entraba o a una iglesia o alguien me invitaba o cualquier sí esta cosa de de sentir que que si tú no vas por el buen camino y te equivocas que te van a castigar y que te van a golpear y toda tu desanteza para mí era una sensación así como de qué me están hablando nunca me ha cuadrado o nunca me cuadró porque yo de mi forma siempre mi padre que padre de benevolencia de amor que nos da lo mejor que si uno como madre o como padre quiere lo mejor para su hijo porque voy a esperar algo distinto de mi padre no 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 sentido a mí me ha ocurrido tener uno de mis hijos muy enfermo entonces mucha gente se arrimaba y me decía pero por qué Dios te estará castigando y yo escuchaba y decía pobre Dios con todos los despelotes que en el mundo se va a fijar cómo me va a castigar a mí claro o sea yo no me cerraba digo se va a fijar a ver cómo la jodo Ana y no es así o sea pero mucha gente te dice claro qué habrás hecho que Dios te castiga o sea te dejan pensando porque depende cómo está tu tu yo interior te decía a la pelota qué habré hecho viste pero bueno yo ahora sí que no hice nada solo comentarles algo que me pasa a raíz de lo que estaba comentando Ana tantos caminos que uno va tomando en la vida no sé por lo menos a mí por un tema de mi hijo a Inés sabe también que yo fui estudiando pensando que era para ayudar a mi hijo y no he pensado para estar aquí mirando la pequeña la puertecita de todas las puertas que quedan por abrir ¿no? pero no sé de pronto geometría sagrada a mí esto me tiene tan integrada mira en algún minuto las dos locas por el tema del tarot leyendo tratando de aprender tratando de buscar después el tema de geometría sagrada hace 20 años el tema de la de de la conimente de este metafísica de física que el tocar los tambores para subir la vibración tengo mis tambores mis cuencos de cuarta sí el reiki pasé por tantas disciplinas y no para hacer no para entregarla yo tengo mi trabajo soy ingeniera también y soy súper cuadrada con eso pero buscando herramientas ¿no? y de pronto entendimiento sí entendimiento sí y de pronto llego acá conozco a ID y me doy cuenta de que esto lo contiene todo es como o sea ¡guau! o sea no está separado esto esto la cabalá que se yo la autorá lo contiene todo es increíble o sea como no habernos topado bueno todo para bien no era el momento no es más a mí lo único que me falta es que ya llevo 50 años si me dieron 120 me van quedando solo no se alcance si se hace el pre-kínder o el kínder como le decimos en Chile el primer año pero no que alcance así que muchas gracias a todas ustedes porque nos han a mí por lo menos yo sé que también a la madre nos han nos han ayudado nos han abierto este lindo camino y y y ayudé y y y Silvia con tanto amor van entregando y nos van compartiendo y nos van y nos van y nos van invitando cierto a que nosotros sigamos estudiando sigamos yo le digo hoy me compré otro libro mira 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 hago mi vela mira ahora es la primera vez que enciendo la vela chaval y ya hice esta plegaria qué sé yo y con entusiasmo entonces eso es porque ellas lo hacen tan fácil sencillo sencillo con tanto amor que uno no puede no entusiasmarse así que muchas gracias una vez más Aide y Silvia no sé que no está por aquí pero igual para ellas su y a ustedes también su yo después le cuento después le cuento aportando tanto yo lo yo lo único que puedo decir en esta mañana en este día digo en esta tarde perdón es que es un honor estarlas escuchando porque hay mucho que aprender hay mucho que que caminar verdad en pequeñas porciones porque no nos podemos atragantar tampoco y yo siempre he dicho que que es muy importante siempre cuando una persona muestra algo que que estudia y que y que puede entender de todo yo honro a todas ustedes honro a Aide porque de alguna manera para mí el cristianismo fue como un trampolín exactamente y ahora y ahora puedo decir que soy completamente entendida de lo que de lo que mi ser quiere verdad de esa parte interior que que no conocía y que ahora conozco y y y y alabo porque antes este era muy era muy emocionista o emocional o como se diga no tenía muchas emociones que me hacían perder la cabeza y y ahora este pues ningún ningún daño me puede me puede derrotar va porque estoy en estoy firmemente atrancada en en un conocimiento que viene de de la divinidad que viene de los cielos que viene de esa de esa luz potencial que que ahora empiezo a entender y a recibir en esa vasija que 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 quiero expandir para que solo haya para que solo fluya luz y luz y luz verdad quiero contener no quiero dar quiero contener entonces pues bueno para mí es un placer enorme estarlas escuchando allá o sea son unas muestras también bonita tarde gracias bueno chicas vamos a hacer para cerrar vamos a hacer saben que cuando nosotros hacemos un estudio comentarios algo de Torah también estamos haciendo méritos claro también hace hacer méritos entonces vamos a hacer voy a hacer la plegaria del Nishmat Kolhai para mi mérito de Ana Pisa Sara García Lorena González Adriana Avello Zulema de Marche Olga Kovacevic de la Pisa y de Flores para todos sus amores para todas sus necesidades para todo lo que ocupen que solo tengan buenas noticias ok ¿lo recitamos todas juntas o lo recitas tú sola? pues recítalo tú en la Pisa no no yo leo muy feo no no yo leo muy feo yo te escucho te escucho entonces vamos a Zulema Zulema ¿te parece Zulema? sí lo voy a buscar espera lo voy a buscar ok tráelo yo leo muy feo que digo siempre que mi madre que era maestra si me escuchara me manda de nuevo a primer grado ese pero ese es el mal de la mamá Anita tiene una voz preciosa es más linda la Sarita convenzo la voz con lo mal que leo Ana Pisa yo igual que tú dilexica confundida la letra dilalta confundida los números ambidiestra se me da todo vuelta ay Dios mío sí, sí yo es terrible mi letra son hormigas que se van peleando porque nadie las entiende pero la entiendes tú y eso es lo importante sí eso es verdad pero yo ya te digo mi madre era espectacular como leía y como escribía entonces no podía creer que yo leyera así pero bueno es lo que hay es lo que tocó así este es después de tus brazos perdón estaba arriba vamos a poner pero fuiste bastante rápido sí, fui corriendo más linda la Sule bueno lo leemos bueno esperando señor que sea de tu agrado voy a leer vamos a rezar esta plegaria el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Elohim y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey redentor y salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú el oquim de los primeros y de los últimos el oa de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñorientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y sergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de las miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de Misraim nos redimiste Adonai nuestro Elohim y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertos nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad y no nos apartes de ti Adonai nuestro Elohim hasta la eternidad hasta la eternidad por eso todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuflaste nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán a Adonai ¿quién como tú? que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le roba ¿quién se comparará a ti y quién se asemejará a ti y quién se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijaos los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labios de justos serás bendecido y en lengua de piadosos se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con júbilos ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro loquim y el loquim de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer enaltecer y honrar bendecir elevar y loar aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benishai tu siervo tu masyaj sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro loquim y el loquim de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén 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 y bueno chicas muchísimas gracias por estar acá por dedicar una hora y media a la lectura del libro del rap Daniel Hinnerman siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo luego avisamos cuando vamos a leer otra vez en otro domingo domingo creo que no está complicado ¿no? así relax pueden estar en pijama también y nada recordando que están los libros disponibles para los que no han sido protectores que no tienen los otros libros tenemos el número uno que es las siete maravillas de la medicina divina y segundo fue el de los sueños siete sueños que hay en la Torah y el tercero estamos aquí con el de siete señales de tránsito divino para tu vida y el cuarto siete mujeres profetas que ahorita voy a leer el borrador porque ya no nos van una partecita del prólogo para dice que que le revisemos a ver que le hacemos observaciones pero ¿qué observaciones le vamos a hacer? la verdad que él le voy a decir pero bueno este la humildad la humildad que tiene él imagínate nos lo manda Silvia y a mí para que le veamos el prólogo a ver qué nos parece a nosotros ay es que le decimos así que bueno ahí estamos les mando un abrazo y que el eterno bueno para ustedes muchas gracias sí estamos pendientes las quiero gracias gracias Airee gracias a todas gracias gracias Airee bye bye gracias Airee 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 Gracias.